Caso cerrado Bueno amigos, estamos de regreso listos para recibir al próximo caso de hoy con esta cita del filósofo griego Epitecto. Dice, lo importante no es lo que se come, sino cómo se come. ¿De qué estar hablando Epitecto? Vamos a ver de qué se trata el próximo caso. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, no fue una violación, pero sentí lo mismo. ¡Qué asco! No entiendo cuál es el drama, si al fin lo disfrutó. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. María, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Loreta, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, vengo a demandar a mi cuñada porque me hizo comer los... de mi hermano. Sí, así como lo escucha. No, no, no. Exactamente como usted lo escucha, así pasó. Pero no los tenía puestos en el cuerpo tu hermano, ¿no? No. Los tenía... A ver, hija, por Dios, explícame de qué se trata este caso. Nosotros vivíamos con mi hermano en Buenos Aires, vivíamos con mi papá. Nuestra mamá falleció cuando yo era muy chica y yo me tuve que hacer cargo de mi familia, o sea, de papá, de mamá, de... O sea, tuviste que asumir el rol de madre. Exactamente. Ok. Cuidé de mi hermano, siempre fue un bueno para nada, siempre fue un vago, nunca quiso estudiar, nunca quiso hacer nada. Y se la pasó viviendo de mi papá. Era el nenito consentido, era el... mi papá daba la vida por él. Ok. Y yo seguía adelante con eso, hasta que, bueno, digamos, me hice grande, me cansé y decidí salirme. Pero nadie lo obligó. ¿A qué? A hacerse cargo, ella tomó el rol de mamá. Ella no se ha quejado de esa parte, ella no se quejó de eso, así que no te metas en esto, dale, continúa. Y bueno, cuando me cansé, mi hermano empezó a viajar, empezó a despilfarar el dinero que papá tenía. Siempre estuvimos bien económicamente por suerte. Yo decidí venirme aquí a Miami a vivir. Ok. Llevo aquí 10 años. Ok. Papá tenía una propiedad aquí en South Beach, que nos pertenecía, que era de la familia. Muy bien. Yo me dediqué a restaurantes, ese es el negocio de mi familia, siempre lo fue. Y estuve aquí viviendo feliz, en mi casa, que de hecho tuve que pagar yo la renta, yo la cuidé, yo la decoré, todo. ¿Casa de tu hermano y tuya? Es mi casa, es la casa de mi familia. De tu familia. Tu hermano tuviste por 10 años. Exactamente. Ok, dale. Bueno, los negocios empezaron a venir abajo y a papá le detectan cáncer en un testículo. Ok. Entonces papá decide venir aquí a Miami conmigo. De hecho era lo que yo quería, que estuviéramos juntos. Como el dinero se acabó, decide que mi hermano se viniera también. Imagínate. Porque no había más dinero y este andaba viajando por el mundo, quería ser chef, entonces estaba por ahí viajando. Y se vino a la casa y cuando se vino a la casa me la trajo a esta. Y esta no solamente venía sola, sino que traía dos hijos. ¿Y tengo la culpa de tener familia? Ok. Y siempre fue un bueno para nada, imagínense, siempre nos llevamos mal. Siempre fue una relación muy tirante. Porque era consentido de tu papá y tú estás celosa por eso. No, no, yo me pasé trabajando, siempre estuve trabajando. Ok. ¿Entonces qué ha pasado? Bueno, mi papá se empieza a poner súper mal y el cáncer lo aniquiló y falleció. Él falleció hace un año, doctora. Y nosotros estuvimos aquí para apoyarla. Ok. Y cuando fallece papá, mi hermano se puso como loco, por supuesto, porque fue muy fuerte. Y quiero contarle también, doctora, que no solamente papá falleció de cáncer, sino que también mi abuelo. Sí, los dos. Cáncer testicular, exactamente. A los dos le pasó lo mismo. Ok. Mi hermano se puso, pero como loco, como loco porque dijo, bueno, me va a pasar a mí lo mismo. O sea, voy, y yo, pero no, tranquilízate, eso no te puede pasar a vos. ¿Cómo te va a pasar a vos? Que sí, que me los voy a cortar, que yo me los quiero cortar, que para qué me sirven, que no los quiero. Imagínense, doctora, yo me puse... Como Angelina Yoli, que se quitó sus senos preventivamente. Exactamente, exactamente. Pero para mí se me hacía una aberración porque uno no sabe lo que te puede pasar en la vida. Nunca sabes y nada es para siempre. Claro. Entonces yo dije, ¿por qué? Si puedes formar otra familia si esta... No le veo mucho futuro al asunto. Pero no necesita familias. Formamos una familia completa, los cuatro. Yo soy su familia y siempre fui su familia. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, doctora, él se fue de la casa súper enojado. Yo me sentí súper mal porque imagínense, o sea, es mi hermano. Sí, muere papá. Y mi hermano nos llevamos mal, pero yo lo quiero mucho. Sí, cómo no. Nos peleamos horrible. Entonces él a los dos días me llama, me dice, oye, hermana, mira, quiero platicar contigo, quiero que nos juntemos. Te voy a hacer una comida en casa para que los dos hablemos. Ese día ella, por suerte, no estaba. Yo llegué a la casa y doctora no sabe, o sea, como nunca. Había preparado la mesa, había puesto flores, copas, vino. Yo feliz, yo feliz, yo dije, bueno, quiere hablar conmigo, o sea, vamos a llegar a un acuerdo. Y mire, doctora, no, no lo, no sé cómo explicarle algo porque me duele muchísimo. Ok, aguanta ahí. Hacemos un corto receso y a la vuelta me dices cómo fue la cena, ¿ok? Regresamos inmediatamente. Siempre tuviste problemas de alimentación, María. ¿Por qué tú no nos has comido un g***o? Ay, bueno, los platillos exóticos son así. Pulmón, hígado y corazón de cordero mezclado con cebolla, especies, polvo de tarro de huey, asado y servido con tortas de queso, podrido con larvas. ¡Rico! Porque no sé si te comiste un testículo, dos testículos, no sé cuántas cosas te comiste. Gaso cerrado. Gaso cerrado. María está demandando a su cuñada Loreta, no sé si es tu cuñada, ¿están casados? Están casados, legal. Perfecto, a su cuñada Loreta, no sé lo que le está exigiendo todavía, pero aquí María se comió el testículo de su hermano. Doctora, yo estoy pidiendo resarcimiento económico por daños y perjuicios y quiero que me paguen 150 mil dólares. Por daños y perjuicios. ¿Por qué nosotros vamos a pagar por la loquera de esta señorita? ¿Qué loquera? No sé todavía la loquera cuál es. Porque son unos enfermos. Ok. Me dejan en la parte donde tu hermano y tú habían peleado, él se había ido, pero te llama y te dice que te quiere preparar una cena para conversar y tú muy contenta. Pensaste que se iban a reconciliar, iban a arreglar las cosas y llegas a la casa donde estén viviendo y había una cena divina con mesa y copas y todo, ¿qué pasó? Mire doctora, esa noche sacamos fotos. Si quiere usted misma las puede ver. Vamos a ver las fotos, señor director de la... ¿Esto fue lo que te sirvió? Sí. Ok. Se ve bien y sabía mucho más rico de lo que se ve. Yo me comí eso, nunca me imaginé lo que me estaba comiendo, imagínese. ¿Cómo te enteras de lo que estabas comiendo? ¿Qué te dijo él que estabas comiendo esa noche? Yo cuando, por supuesto, empecé a comer, terminé de comer y se empezó a reír, doctora. Pero no sabe cómo se reía, que parecía una hiena. Se reía como tarado. Pero tú te lo comías pensando que era qué. ¿Qué? Estaba muy bien hecho. Y yo no tenía la malicia de pensar que él podía hacer una cosa así. Ok, ¿dónde tu hermano se empieza a reír y te dice qué? Se ríe como una hiena y me dice, ahora sí me vas a dejar de romper los... Y le digo yo, ¿qué? Me dice, sí, claro, me dice, porque ahora te los estás comiendo. Claro, porque siempre se le ha pasado molestando a mi marido. Pero están locos, se entiende que están locos. O sea, tu hermano se estirpó sus testículos. Exactamente, para que yo los probara, para que yo me los comiera. Exactamente, por maldad, por venganza, porque nunca me quiso. Para que entiendan. ¿Qué podés explicar vos? Los platillos exóticos son así, exóticos. ¿Qué podés explicar vos? Ok, ¿entonces tu cuñada sabía lo que estaba pasando? Por supuesto que sabía lo que estaba pasando. Porque la estás demandando a ella, no la estás demandando a tu hermano. No, porque mi hermano es un mandilón, mi hermano hace lo que diga esta. Él es una persona súper agradable, muy tranquila. Entonces, por haberte comido el testículo de tu hermano, 150 mil dólares por daños y perjuicios. ¿Correcto? Y por daños psicológicos. Y daños psicológicos. Imagínese, doctora, yo no puedo ni comer ahorita. Yo no puedo probar bocados. Bueno, siempre has tenido problemas de alimentación. No puedo comer. Siempre has tenido problemas de alimentación. Imagínese el asco que yo siento. Me la paso... Ok, perfecto. Siempre tuviste problemas de alimentación, María. Porque tú no te has comido un... Ay, bueno, no importa. Y de tu hermano. Y si he comido un... Y de tu hermana, son caníbales. Yo conocí, hay que viajar. Son caníbales. Viaja, viaja. Ok, Loreta, ¿cómo respondes a la demanda? Pues yo, para empezar... Porque parece una maldad bien sádica, bien sucia. No, doctora, yo no lo veo así. Yo vengo a defenderme de las acusaciones de esta loca. Porque la verdad es que mi cuñada es muy problemática. A ver, explícame. Yo no lo veo así, doctora. Yo, bueno, conocí a mi marido en un viaje que hicimos. Yo me dedico a la cocina. Trabajábamos juntos de ayudantes de cocina. Y, pues bueno, nos conocimos, nos casamos y viajamos a China. En donde, no sé si usted sepa, pero hay platillos muy diferentes a los que estamos acostumbrados aquí. Pero no humanos. Perro y todo. En China comen de todo. Comen de todo. Pero no se... Y, pues en... No partes humanas. En una situación, conocimos a una persona que nos comentó que estaban guisando testículos. Nosotros decidimos que ella sería la indicada porque ella es muy buena catadora en la comida. Muy bien. Entonces decidimos que ella probara ese platillo. Sin decirle lo que era. No te daba derecho. Bueno, era parte de engañarme. Porque nadie me ha contado que... ¿Cómo este hombre terminó sin testículos? La operación de quitarse los testículos por la herencia que tiene, ¿no? No quería sufrir de cáncer. O sea, seguidó los testículos preventivamente. Claro. Eso es lo más... Eso es lo principal, para que sepan. Porque esto no es una loquera. Sencillamente es por eso. Pero imagínate dármelos de comer a mí. ¿Y por qué no te los comiste tú? Exacto. ¿Que también se hayan de comer? Yo ya probé ese platillo en China. Ah, lo probaste en China. Sí, por supuesto. ¿Umano? No me dijeron tampoco... No me dijeron desde un principio lo que era. Pero yo estoy acostumbrada a todo eso. A probar cosas diferentes. Entonces se lo dieron a ella porque ella es buena catadora de comida. Claro. ¿Pero hubo algo de venganza en todo esto? Por supuesto que hubo algo de venganza. Yo no lo sé, doctora. No lo sabes. Reconócelo, reconócelo. De mi parte no. Tú nunca me quisiste. Tú lo ves así. Testigos en el caso. Yo traje un testigo. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor. ¿A quién trajiste? Ay, a tu hermano. ¿A quién va a traer? Obvio. ¿A quién va a traer? ¿A tu hermano? ¿Qué haces acá? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Andate de acá. Ok. Vamos, ¿qué me quieres decir? Yo no le voy a dar la casa. Ella se quiere quedar con la casa. Por supuesto, es mi casa. Yo no le voy a dejar la casa. Esa casa es de mí. Ella no me ha hablado nada de quedarse con la casa. Ella no me dijo nada. Eso es lo que quiere, doctora. En definitiva quiere eso. Porque ella piensa que es de ella porque ha pagado, pero esa es su obligación porque ella vive. Sí, doctora, también. Imagínese usted seguir viviendo con estos locos. Ok. Déjeme hacer un corto receso. A la vuelta continuamos hablando porque no sé si te comiste un testículo, dos testículos, no sé cuántas cosas te comiste. Ok. Nada, como fue la operación, nadie me ha contado nada. Regresamos de inmediato. En China, ahorita se están vendiendo muy baratos los testículos. ¿Tú le diste los dos testículos? No, le di uno solo. ¿Y por qué no te los comiste vos? Sigue siendo un acto lamentablemente sádico, perverso, donde hasta siento que cruza él, si darse cuenta, una línea incestuosa. ¿Qué droga esta gente consumieron antes de venir aquí el día de hoy? Bueno, esto pasa de lo sublime a la loquera, este caso de hoy aquí. Le digo la verdad. María está demandando a su cuñada Loreta, está exigiendo la suma de 150 mil dólares por daños y perjuicios, además que desalojen la casa que están ocupando todos ahora, que es una casa que heredaron ella y el hermano después de la muerte del padre, pero una casa que ella ha estado manteniendo por los últimos 10 años. Porque ahí ella la ha visto. Los 150 mil dólares de daños y perjuicios es porque ella se comió uno de los testículos de su hermano. Pero todo viene por algo, doctora. Fíjese que en China ahorita se están vendiendo muy baratos los testículos humanos. Igual vamos a participar en un concurso nosotros. Exactamente. En China. Todo esto se basa en un concurso. Pero hay dos testículos. ¿Tú le diste los dos testículos a tu hermano? No, le di uno solo. Ah, le diste uno solo. Claro, yo me quedé el derecho, que era el más grande. Lo tienes guardado, ¿no? Lo tengo guardado. Lo tienes congelado. Animal, Lani, sos una bestia. Estaba rico igual, ¿o no? Sos un animal. ¿Y por qué no te los comiste vos, tarado? Porque vos sos un tarado. Tenés más crítica. ¿Dónde te quitaste los testículos? En Argentina. Este concurso está casi ganado. Casi ganado. Doctora, por favor. Todo lo tenemos preparado. ¿Y cuánto ganan en el concurso? No es monetario, simplemente es como... Es para presentar el mejor platillo. Viene a hacer. Exacto. Y es como un currículum que vamos a tener nosotros. Pero están locos. ¿Quién los va a hacer ganar ustedes? ¿Qué droga esta gente consumida van a tener que venir aquí el día de hoy? Doctora, en China está la sobrepoblación. Doctora. Y estoy segura que va a ser el hit del momento. Tiene que ver esto, doctora. ¿Qué es eso? Mira. Pásame. Sí, ellos me lo hacen pensar que todo el mundo en China está comiendo testículos y no es así. Miren lo que encontré. Ajá. Pues por el momento no, pero esa es la idea. Nosotros queremos hacer esto. Estómago rebosado. ¿Qué cosa es esto? Eso lo encontré en el cuarto, doctora. Mira esa locura. ¿Recetas que hacen ellos? ¿Inventan ellos? ¿Qué recetas de dónde conseguiste? Estómago rebosado, pulmón, hígado y corazón de cordero mezclado con cebolla, especies, polvo de tarro de buey metido dentro de una bolsa del estómago animal, asado y servido con tortas de queso, podrido con larvas. Es alimento de Asia. Dile a los expertos que pasen, el doctor Misael González, la doctora Silvina Belmonte y la doctora Vivian González. Huevos vivos, huevos de gallina o de pato, fertilizado con el embrión dentro, cocido todo y servido con arroz fermentado y una pizca de sudor o lágrimas humanas. ¡Ay, qué rico! Riquísimo. Si en Asia comen así, ¿qué culpa tenemos nosotros? Pez fugu a la tentación. Carne altamente venenosa. Incluso puede llegar a ser mortal. Este plato solo puede ser preparado por el chef, quien ha tenido una preparación especial. La emoción por probar fugu es una prueba intensa por sobrevivir al peligro. Ustedes son cocineros de mala muerte, porque si tienen que inventarse estas cosas para sobrevivir como cocineros, es que ustedes no sirven para nada. Tienen que inventarse cosas, porque debe ser que no cocinan bien unos taquitos, una cosita normal. Queremos ser diferentes. Por Dios, ¿qué es esto? Ok, hablemos de estas anormalidades que los seres humanos hacen. El mundo está loco, doctora. Y para mí, como usted dijo, sigue siendo un acto lamentablemente sádico, perverso, donde hasta siento que cruza él, si darse cuenta, una línea incestuosa. Yo no entiendo cómo él me dice que no se da cuenta. De la mutilación que él mismo sufre, es decir, que hubo un acto masoquista de castración, aunque sea un solo testículo. El hecho, además de darle de comer a la hermana, algo que tiene que ver con algo tan íntimo como es el testículo, en mi cabeza analítica cruza la línea del incestuoso. Tú tienes, por supuesto, derecho a hacer con tu testículo lo que tienes ganas. Pero lo que has hecho con ella es un acto de violación. Es un acto sádico, es un acto perverso. No me cabe duda alguna. Si en Argentina se sabe que comemos vísceras de los animales y se comen lo que se llaman criadillas, que son los testículos del toro. Está bien. Pero bueno, del toro, del toro, del toro, del hermano, del padre o de nadie. Esto es un acto de canibalismo. ¿Cierto? Un acto de canibalismo. ¿Pero tú eres tu hermana? ¿Verdad? Evidentemente. Yo te saqué de las drogas o te olvidaste. ¿Y eso es psicólogicamente que un hombre porque tiene que ver? ¿Quién te cuidó, doctora? Sugiere una posible defunción a nivel de canibalismo. También la interacción, habían dicho que la interacción de ellos era, desde cierto punto, patológica, porque habían ciertos riñas, etc. ¿No? Y posiblemente, como ella muy bien lo dice... Porque ella adoptó el rol de madre que nunca lo tendría que haber tomado. O sea, que hay resentimientos y conflictos internos ahí también. Yo tuve a tu lado, yo te posiciono. Como mi hermana mayor era tu obligación. Silencio. La justificación de que le da miedo tener cáncer, pudiéramos también identificar la posibilidad de una nosofobia, o sea, miedo a una enfermedad en particular. O sea, pero definitivamente hay rasgos, hay conductas patológicas que no están bien. Doctora, vamos a hablar de esto ahora. Este movimiento que hizo Angelina Jolie, a otras mujeres, de quitarse los senos profalácticamente, y todas estas cosas a mí me preocupan. Claro. Hablemos de esto. Mire. ¿Está pasando? Hay hombres que se están quitando los testículos para profalar que también... Yo honestamente no había oído. He buscado reportes basados incluso en el caso cuando el productor me llamó, pero en realidad yo no tengo documentación de que eso esté pasando. Y vamos a aclarar, hay dos cosas diferentes entre una mastectomía bilateral preventiva y el testículo. Más del 90% de los cánceres testiculares son exitosos con la quimioterapia y casi 100% si no tienen metástasis en el momento de diagnóstico. Así que el removerse un testículo preventivamente ni está indicado ni creo que va a ser una indicación en los próximos 20 años. Ok, y entonces, ¿estirpar un testículo es cuando está canceroso? Por ejemplo, eso sería el método. Ni siquiera se estirpa, se hace quimioterapia y se reduce la malignidad. En algunos casos sí se lleva a cirugía, pero en realidad el tratamiento inicial es con quimioterapia. Por ejemplo, en Japón hubo una competencia de comida donde, pero bueno, en ese caso el tipo tenía 22 años de edad, él mismo se estirpó todos sus genitales. Hizo una comida y creo que por 250 dólares dos o tres personas o diez personas participaron de esa comida. Hizo pene y los dos testículos. Pero es algo catastrófico, es decir, no va a ir a un hospital, no va a encontrar a alguien que se lo haga científicamente. Es más una parafilia eso, que se escucha. Hay ciertos varones que tienen la parafilia sexual y por lo que se quitó sus genitales. Es una parafilia y yo he conocido un caso de un ex marín que su parafilia, su deseo era que alguien le extirpara los testículos y como pasa se encontró una... No, de hecho es que se lo dio de correr a su armada. Por lo tanto no entra... Se conseguía en China. No es un gusto. Hay un mercado de testículos en China. Bueno, pero no puede justificar que todo lo que pasa en China, por Dios. No estamos en China, no estamos en China. No estamos en China, no estamos en China. Yo lo comí. Ok. Pero yo lo tuve que comer a mí. Decisión del caso. Con respecto a la propiedad, porque tú estás pidiendo que ellos desalojen la propiedad. Si está pago el lugar, vete al banco, que lo tasen, cuánto vale, la mitad le toca a él, restándole los 10 años de lo que tú pagaste y él no contribuyó. Le das y se van. Y le tengo que dar dinero. Con respecto a los 150 mil dólares, te los concedo en su totalidad, porque creo que lo que te hicieron fue una desgraciada acción de venganza y de perversión total y absoluta. O sea, que ahora ellos te deben 150 mil a ti y tú le puedes deber algo por el departamento. Tienen 30 días para desalojar la casa. He dicho, caso cerrado. Tu esposa lo contagió. Me transmitió una enfermedad. Tengo herpes genital tipo 1 y 2. Mi perra la estaba prostituyendo. ¿Y era de su redija? Sí, claro. A mi perra la dobió una p***. Hablando cubanamente. Pero contenta, contenta. Porque no es vinagre. Tú de la luca te aluc... Ya hablarás, ya has hablado demasiado. Cállate. Cállate. Fernando, por favor. Control de las emociones y de todo. Me engañaste. Ok. Yo soy hijo de Fernando. No. No.